Música Ahí está, gol ¡Fuego! ¡Fuelta! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Esta no viene! Viendo la necesidad en el área de Los Ángeles de crear certámenes donde involucren a lo mejor, la esencia de los buenos futbolistas que tenemos aquí pues decidí tratar de tocar puertas y abrir una de ellas para iniciar con este proyecto a ver si logramos entrar y quedarnos aquí para poder en un futuro no sea esta la primera edición, sino que sean tal vez dos, tres si digo tres, estoy exagerando pero con dos al año estaríamos bien y eso es lo que pretendemos Me parece que el nivel de fútbol es bien competitivo y ha sido un día fantástico poder disfrutar de estos juegos y ver la competencia que se ha presentado hoy sin duda alguna Tenemos varios equipos que tengo que mencionar se asustaron al ver el nivel de competencia que venía creo yo que hasta cierto nivel puede ser un error anunciar esos nombres de antemano porque si noté que muchos equipos decidieron no participar porque no están a ese nivel y por eso terminamos con 12 sin embargo la proyección es poder invitar equipos abiertos bien competitivos de otros estados y del área del norte de california para poder llenar los cupos necesarios para que este torneo sea de alto nivel con gran cantidad de equipos Gracias a Dios se dio que grandes equipos vinieran y trajeran estrellas que no es posible verlas juntas en un partido o en un día y aquí tenemos al escoger, tenemos muy buenos jugadores, muy buenos equipos y gracias a Dios, gracias al apoyo de los empresarios tal vez no empresarios, pero de los dueños de equipos que nos apoyaron y aquí están dando la lucha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!